Pasa a mí, es que si les cuento un poco, quemó la primicia y la gente tiene que esperar el momento. Mi prima Max me dijo, prima, te pido por favor que mantengamos a esta intriga prudente. Ah, bueno, mi familia. Tu familia. La familia, sí, sí, la familia, las Kardashian Peruchas, señores. Ellas al parecer también van a armar toda su historia, un reality de sus vidas, obviamente. Espero mi convocatoria respectiva, vamos a ver. Y yo he abierto la puerta y Max se ha aparecido con cámaras y lo quiero matar, pero ya, fluye nomás. Me imaginé hacer un reality con mi familia y la única manera de hacerlo, creo que es hacerlo. Como lo oyen, la familia Cayo, en pleno, tendrá su propio reality al mismo estilo de las Kardashian. Sí, Max es el creador original de la idea y ya empezaron a grabar situaciones familiares donde intervienen sus hermanas, Bárbara y Fiorella. Esto es algo que nunca hemos hecho, nunca hemos dejado entrar cámaras a la casa, así, ¿no? Voy a poner el micro ya, Barbie, para que estés tranquila, porque... ¿En serio? Sí, porque estás... No sé, no, o sea... Ya, no me has desbloqueado con Willio y que le voy a escribir, gordo. De hecho que también veremos a nuestra Miss Perú, Alesia y también a Bambina. Por lo pronto, Max planeaba darle una sorpresa a su hermana Stephanie, que imaginamos será una de las primeras entregas. El cumpleaños de Stephanie es el 8 de abril, entonces, ella está en el Cusco ahorita trabajando. Se me ha ocurrido qué tal si vamos todos al Cusco y la sorprendemos por su cumpleaños. Pero aquí falta alguien que también pertenece al Clan Cayo. Obvio que saben de quién hablamos. Qué bonitas somos las Cayos, de verdad. Aquí salimos, aquí hemos salido de bonitas. Sí, así es. Claro pues, la Prima Tula tendría que tener una participación especial o algo que se le parezca, porque es la prima más allegada al Clan Cayo. Sí, prima de mi vida y de mi corazón. Vamos, vamos, hija. Vamos, por favor, vamos a comer. La Prima Tula ha sido capaz de hacer mover las caderas a la mismísima Stephanie Cayo. Y además, se adelantó a este reality, arranchándole algunas infidencias. Que tú has tenido puro churro, prima. ¿Cómo haríamos? Puro churro. ¿Cómo has hecho? Porque yo me los he conseguido hace años chancados. Mira, es como las series. Las temporadas son todas diferentes. La Prima Tula se las trae, ha posado para la revista Cosas junto al Clan Cayo y hasta han hecho un TikTok en familia. Un fuerte rumrum llegó a nuestros oídos. La Prima Tula está evaluando firmar un contrato exclusivo para participar de este reality y estaría afinando detalles junto a Max Cayo. Un reality imperdible. No, no, Tula. ¿Firmará contrato Tula? ¿Estará en el reality? La Prima Cayo. La Prima Tula Cayo. Bueno, la verdad es que sí, estamos ya en algunas negociaciones. Por un tema de factor tiempo, porque yo me vengo a Pachacamac y tendría que ser después del programa o los fines de semana que hacemos partillas, que estamos juntos. ¿Has hablado en qué temporada vas a entrar o desde la primera ya? Lo que pasa a mí es que si les cuento un poco quemó la primicia y la gente tiene que esperar el momento. Mi primo Max me dijo, prima, te pido por favor que mantengamos esto intriga, prudencia. Y yo, por supuesto, le he dicho a él que obviamente esto siendo un business, lo entiendo. Tu primo Max Acuña. ¿Por qué Max Acuña? Porque acaba de decir, la única forma de hacerlo es hacerlo. O sea, qué filosófico por Dios. Yo veo que no solo Tula se va a colgar ahí del reality show. ¿Cómo que me voy a colgar? Soy parte de la familia. ¿Ah, sí? Claro, soy una calle. Hugo García también es parte de la familia allá. ¿Hugo García va a querer estar ahí también o no? Si miraría la nota, se enteraría. Mira, mira, estoy con mi prima. Lo que me sorprende es que haya, tanto así que ha salido en la portada de la revista Cosas con toda tu familia. No, ella nunca, pero ella nunca ha sido invitada. Ella se ha colado siempre a las sesiones de fotos de la familia Cayo. La pregunta es, ¿tú te sientes segura de que te van a convocar para este reality? Lo que pasa es que no se trata de cómo me sienta. Yo ya estoy en el reality. Si hemos posado en la revista Cosas, por favor muestren la foto. Bueno, a ver. Ahí estamos, miren, la pantalla gigante, hermosa, todas igualitas. Todas rubias. Todas rubias. Bueno, yo es que yo la verdad no llegué a... Yo me quedé en castaña, ¿no? Me quedé en castaña. Porque yo mi rubio azotea. Sí, rubio azotea. Oye, pero así como se evalúa en la primera temporada tu participación, ¿cómo será con la participación de Hugo García? Hugo, también estará convocado. Buena pregunta. Te quiero contar que eso también lo estamos conversando. También tú. Claro, lo que pasa es que él está haciendo deporte, tú sabes que él es deportista calificado, está en esto de guerra. Entonces, estábamos viendo en qué capítulo él podía entrar, ¿no? Él entra con el chape, con el beso. Majo, ¿por qué la mañosada de frente tú siempre? No fue con el beso, Galicia. Y ahora otra pregunta, ¿cuándo empezaría? Porque si ya se está armando todo, ¿cuándo va a empezar las grabaciones y todo esto? Ya te he dicho que todo eso hay que mantenerlo en intriga. Bueno, pero esa parafernalia no es nueva, porque yo recuerdo que las Zóifers hicieron, las Zóifers que son las Kardashian peruanas también hicieron. Ellas son las Kardashian de Ventanilla. Hicieron, por supuesto, este mismo reality y les fue espectacular. ¿Y entiendes? ¿Por qué no? Ellas son de Ventanilla, ellas son de San Isidro, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Porque tú eres del Agustino y no eres de las, donde son, aterriza tú, tú no eres donde son las Callos, tú eres del Agustino, claro. Pero no se trata, se trata de eso, de integrar al Perú, uno solo, el arte nos une, señores. Aparte es un reality, ¿no? Es un reality. Mira, acá hay un reality, mira. Callao, levanta la barra. Callao. Presente, presente. Mira Flores, levanta. Lucky Flower, claro. Tú, por favor, Braseo. Braseo, son pobres. Dios. Ya que hagan. Chilca. No, Chilca, Breña. Breña. Miraflores. Ya pues, todos, todos estamos juntos por algo, estamos aquí en el programa. Pero ninguno quiere hacer el reality contigo, pues tú estás hablando de las Kardashian, o sea, tú no estás hablando de las Callos, no nos has convocado a nosotros. Ahora, alguien debe tener ahí el protagonismo de todos, alguien seguro aparecerá más, ¿quién podrá ser? Tula. Max, Tula, puede ser Tula. Creo que Cayo, Max, perdón. Muy bien, eso. Porque Max estaba armando todo, hace el viaje a Cusco y todo. Hay que hacerlo para hacerlo. Por lo pronto, Tula, sigue soñando, mi amor. Porque yo te veo, de verdad, más cerca a Michelle Alexander que a la Cayo. Te soy honesto. Muy pronto. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!